... Quiero agradecer a cada uno de los partidos políticos que acompañaron este desafío, que venimos trabajando hace mucho tiempo y que lo venimos haciendo con mucho esfuerzo. Por eso, nosotros este domingo hicimos una propuesta y les puedo asegurar que esa propuesta, según nuestros cálculos, nuestro escrutinio, nos dice que estamos ganando por el 75% de los votos en todo el territorio de la provincia de Corrientes. Que ese resultado político nuevamente vuelve a confirmar que seguramente nuestro espacio político va a tener dos tercios de los votos en ambas cámaras, pero eso nos tiene que servir para seguir garantizando en Corrientes la república, la libertad y el respeto a la soberanía popular. Estamos pasando por el momento más duro de la historia de la Argentina, por una pandemia que hoy no nos permite abrazarnos y estar con la militancia política, que apenas nos permite tener esta conferencia de prensa. Pero cómo me gustaría abrazar a esos militantes de los distintos partidos políticos que componen nuestro espacio político y abrazarle también a los militantes del otro partido político, del Frente de Todos y de invitarlos a una construcción distinta, que crean en la política como una herramienta de unión, que crean en la política como una herramienta de transformación social. Yo sé que tenemos mucho por trabajar, mucho por transformar. Quiero agradecer a cada uno de los dirigentes políticos, intendentes, candidatos a concejales, dirigentes sociales, dirigentes empresariales, dirigentes gremiales, a todos, porque solamente si caminamos juntos vamos a construir la patria chica que nos merecemos los correntinos. ¡Vamos Corrientes! ¡Vamos Argentina! ¡Arriba todo el mundo! ¡Por más trabajo!